Por una movilidad más segura y eficiente, continúan por parte del Gobierno Municipal de Puebla, encabezado por Eduardo Rivera Pérez, en la calzada Ignacio Zaragoza y la diagonal Defensores de la República, con una inversión de 5.5 millones de pesos, se balizaron 11 cruceros, se pintaron 61 postes, se dio mantenimiento a 130 semáforos y se aplicaron 11.000 metros de pintura.